Me gustaría a mí porque me gusta poder vender tu pollillo, para que poco a poco uno se va levantando. Así es, un gran ejemplo, felicidades Don Ventura, un gran ejemplo realmente como hondureño de que no hace falta salir del país para poder salir adelante, y que el esfuerzo al final es recompensado, así es. Así es, les deseo feliz tarde, que Dios bendiga grandemente nuestro país, y que sigamos adelante, todo se puede, no lo dejemos para atrás. Honduras tiene que seguir adelante, nuestro país tiene que demostrar que aquí hay valor para seguir adelante. Y bueno, ahora sí, rápido Don Ventura, pues le vamos, aquí está la llave, la llave si la podemos observar, que pues ya se la han entregado a Don Ventura, la llave de su propia casa, y pues, ¿qué le parece si vamos a dar una pequeña vuelta por la casa? Como les contaba Evangelina, Carla, pues, esta casa, aparte de la casa, pues tiene su comedor, si lo podemos observar, y pues también tiene su juego de sala, y tiene dos divisiones, que son dos recámaras. Aquí sí podemos entrar, si me acompaña el camarógrafo, también ya tiene sus camarotes para las niñas, y también, pues, ella tiene su propia cama, Don Ventura, que es lo que pues estaba diciendo hace un poco, ahí está, pues ahí lo estamos observando en este momento. Bueno, Don Ventura, este, felicidades, hasta la vajilla también está aquí. Bueno, entonces, Don Ventura, felicidades, nos alegra mucho de que, pues, el reportaje haya tocado corazones, y pues eso es lo importante, de que hacemos algo, y pues que beneficia a alguien, es lo bonito de este trabajo, de que hay un fruto. Bueno, bueno, entonces, una última, ya, una última palabra, Don Ventura. Eso. Gracias a mi Padre Celestial, a mi Dios, aunque soy tan pecador, pero Dios nos ama tal como son. Bueno, bueno, entonces, Evangelina, pues yo me quedo aquí, a un rato, en la Casa Don Ventura, y pues, es el trabajo que hemos realizado, pues un trabajo realmente en conjunto, y pues una realidad, una promesa cumplida por parte de la Primera Dama, y el programa Vida Mejor, pues que ha beneficiado a Don Ventura, y a otra persona más, aquí, solamente aquí en el sector de Cofradía. Evangelina, con usted. Evangelina, con usted. Evangelina, con usted.